En el Mercado Juan Sabines, ubicado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, no solo encuentras frutas, verduras, carnes y mariscos, pues este tradicional centro de abasto también es conocido por los ricos platillos que ofrecen en su comedor. Además del exquisito sabor, las bebidas y los platillos que se ofrecen en el comedor del Mercado Juan Sabines son económicos y con productos de buena calidad. Uno de los locales más reconocidos es la juguería de Doña Rosario Roque, con más de 55 años de experiencia. En la juguería puede encontrar, por ejemplo, jugo verde, los nicuados, los jugos. El verde lleva piña, apio, perejil, nopal, jugo de naranja y las aguas frescas. Ahorita pues que hace mucha calor las aguas frescas. A la clientela, a los amigos, las personas que vengan de fuera, aquí los esperamos en el Mercado Juan Sabines. Yo estoy de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, en la mañanita vendemos café, café con leche, licuados, jugos. Hay personas que quieren sus cafés, café con leche y aquí estamos para servir. La variedad de platillos es una de las características de este famoso comedor. Acá en mi local encuentro variedades de comida. Tengo lo que son los huevitos, los antojitos, comidas para preparar, los caldos y guisados. Hay variedades de comida. Tenemos marisco también. Estamos aquí de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. El día domingo estamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí los platillos especiales son el cochito. El cochito, el cuello con mole, el mondongo que es para ocuparse. Tenemos también lo que es zapa de marisco. Lo que es zapa de marisco. La zapa de marisco es un platillo grande, mojarra, camarón, polvo y jaiba. A este comedor llegan comensales de toda la república. Muy hermoso, es una cultura muy hermosa. La gastronomía también. Es la primera vez que yo llego aquí. Primera vez. ¿Qué le pareció? Muy bien. Se queda uno maravilloso con las culturas y la gente. Está muy bien. Me gusta porque se mira muy natural. Me acabo de tomar un jugo de zanahoria con betabel y manzana. Y mi café, que todavía no me lo acabo, por un par. ¿Qué tal? Mientras que espero el desayuno. Muy delicioso todo. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.